Ya me caso de llorar y no amayez Ya no sé si maldecirte o por ti rezar Tengo miedo de buscarte y de encontrarte Donde me aseguran mis amigos que te vas Hay momentos en que quisiera mejor rajarme Y arrancarme ya los clavos de mi pena Pero mis ojos se mueven sin mirar tus ojos Y mi cariño con la aurora te vuelve a buscar Y dice Ya da rajarme por tu vuelta la parrada Paloma negra, paloma negra ¿Dónde, dónde andarás? Ya no juegues con mi honra parrandera Si tus caricias deben ser mías de nadie más Y aunque te amo con locura Ya no vuelvas Paloma negra, alas la reja de mi pena Quiero ser libre, vivir mi vida con quien yo quiera Dios, dame fuerzas que me estoy muriendo Por irlo a buscar Ya agarraste por tu cuenta la parrada ¡Viva México! ¡Viva México! Por el día que llevaste a mi vida Paloma querida Me puse a brincar Y al sentirme un poquito tomado Pensando en sus manos Me dio por cantar Me sentí superior a cualquiera Y un puño de estrellas Te quise mamar Y al mirar Que ninguna alcanzaba Me dio tanta rabia Que quise llorar A ver, dice Yo no sé lo que valga mi vida Pero yo te la quiero entregar Yo, yo no sé Yo, yo no sé Si tu amor la reciba Pero yo la quiero dejar Y venga muchachos Dice que por las noches Nomás se le iba en puro llorar Dice que no dormía Nomás se le iba en puro tomar Jura que el mismo cielo Se estremecía al oír su llanto Como sufrió por ella Que hasta en su muerte La fue llamando Cucurucucu Cucurucucu ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!